Muy buenas a todos people, ¿cómo están? Soy su amigo J3O da Pool de Station 4 Bueno amigos, como pueden ver estoy descargando perdón si me mueve mucho lo que es la cámara que estoy grabando con el celular dado que mi capturador no agarra esto como pueden ver es la beta infinita Warfare la estoy descargando ya no hay 5 horas me separan de este juego ay que hermoso por qué no he subido también quiero decirles el motivo por qué no he subido yo no tengo plus bueno esta es otra cuenta pero no tengo plus y además tenía un strike en lo que es mi canal por un hatercito que reportó y ya ven que youtube no checa nada pues es lo que pasa pero bueno chavales ya les voy a subir videos, van a tener lo de la beta de Call of Duty Infinity Warfare ay que feo se ve ahí pero bueno como pueden ver ya se los había enseñado pero se los vuelvo a enseñar no sé por qué se hace el color así bueno ya ahí me arreglé faltan 5 horas bueno amigos espero que les haya gustado el video y denle like si quieren Call of Duty Infinity Warfare y